El helicóptero en el 4º El hombre ¿Qué tal hablando? ¿Qué digo? ¿Qué tal hablando? ¿Qué tal diciendo? ¿Qué tal loropy ¿Qué tal tipo? Mi gran cigarro se convirtió en un tipo de luz No podía porcibir esta cosa sucediendo a ti En la bala de partida, no viento de descanso En la bala de partida, no viento de descanso En la bala de partida, no viento de descanso ¡I'm on the ground! ¡No! ¡Ah! ¡Morre! ¡Morre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Morre! ¡Uh, uh, we can't have this down. No, no, no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Pondemos un número más Encantada el área de bala De hecho, está muy bien Ate a la derecha, vamos a ver No, no, por aquí ¡Atención! El objetivo de la de la derecha ¡Kackt! ¡Exacto! en el interior de la ciudad es muy bueno esta buena está, está, pero tenemos que ponerlo con la Evo ¿El barrio? ¡Oh! De mañana no empieza el lunes Bueno, let me tell you about the way she looked The way she acted The color of her hair Her eyes were soft and good Her eyes were clear and bright But she's not there Well, no one told me about love What could I do? No, no one told me about love For the end I was too late to say yes I will love her Why should I care? Please don't bother trying to find one She's my friend Well, let me tell you about the way she looked The way she acted the color of her heart Let me tell you about the way she looked Why should I care? Let me tell you about the way you went Oh, you're so cold Oh, you're so cold Oh, you're so cold I don't know Oh, that's it Why she's still cold ¡Suscríbete al canal!